¡Suscríbete al canal! Mamá Pachamama, mi diosa enraizada El color de las hadas tu vientre creó Monja de las magias profundas Tu pecho alimenta este mundo de amor Van las brujas siendo libres Canta el secreto de la realidad Va el conjuro, Dios libre Canta el recuerdo de mi soledad Fluye en la abundancia infinita del universo Oye esta canción Vuela el impulso de un cielo estrellado Una noche la luna rellena hablará Oh mamá, diosa enana Tu sangre nos vibra hoy dentro Hoy el mensaje llegó Monja de las magias profundas Tu pecho oscura una suerte de dolor Van las brujas siendo libres Canta el secreto de la realidad Va el conjuro, Dios libre Canta el recuerdo de mi soledad 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 En la misma